Roberto Bernal del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres descartó que en el Magdalena Medio se registren inundaciones pese al incremento paulatino de los niveles del río Magdalena en las últimas semanas. Sin embargo, el funcionario recalcó que se mantiene la alerta naranja en el municipio. Bueno, la verdad es que no hemos tenido ninguna información de alguna vereda que esté ubicada sobre el río Magdalena. Es importante de pronto tener comunicaciones con las veredas que están ubicadas sobre el río Pon porque sí había una alerta de creciente en el río Carare que desemboca en el río Pon. Sobre las recomendaciones que no pueden faltar para las familias ribereñas, esto dijo Bernal. Bueno, la principal recomendación es estar pendiente de las indicaciones del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo. La segunda, que ellos sí la conocen muy bien, es estar subiendo sus enseres que pueden ser afectados por los niveles del río Magdalena o trasladarse a un sitio más alto mientras pasa este periodo de lluvias. El IDEAM advierte que continuarán las lluvias en la parte superior del río Magdalena. Eso quiere decir que la probabilidad de que ascienda el nivel del río es bastante alta. Sin embargo, aclaremos a la comunidad que el nivel en este momento es 340. 340 es un nivel para alerta amarilla, pero como está la probabilidad de que siga ascendiendo, mantenemos la alerta naranja para no estar sube y baja las alertas. Entonces, mantenemos la alerta naranja y mantenemos activos y muy pendientes a los organismos de socorro para atender cualquier contingencia que nos vaya a presentar. El nivel del río, a su paso por Barranca Bermeja, amaneció hoy en 3 metros con 40 centímetros. El nivel del río, a su paso por Barranca Bermeja, amaneció hoy en 3 metros.